1, 2, 1, 2 Esa torre es en el bien Esa torre es en el mundo En los controles Esa torre es en los controles Esa torre es en los controles Yo he dos El equipo de los fillos Yo la conocí una noche Estaba fumando en el coche Me dijo que era fan de lo que yo hago Y que le gustaban todas mis gorras de broche No soy un fantoche ma Tú ya sabes bien con quién la rolo Y aprovecha que estamos a solas Que sabes que en la calle nunca ando solo Tranquila nena Ya sabe que soy el que suena Ha visto mis plays en el tubo Ya sabe que pago el dinero Nunca es un problema No te preocupes que hay todo Corre por mi cuenta Y si tienes vato Tú no hagas vato Yo te traigo al rato Y él no se va a dar cuenta La gente comenta que Tú ya tienes dueño Y yo lo sé Pero dime ¿Qué quieres que yo haga? Si tú estás como DVD Si tienes dueño Pues qué No hay pedo Si yo también Hoy tenemos deberes Y mientras ninguno de ellos se entere Todo va a estar bien Dicen que el vato Se siente tu king Y tú y yo sabemos Que mueres por mí Que mueres por mí Dile que yo fui Que pobre el ingrato Pues yo soy tu king Dicen que el vato Se siente tu king Y tú y yo sabemos Que mueres por mí Te mueres por mí Dile que yo fui Que pobre el ingrato Pues yo soy tu king Me encanta que no hay santa Son tantas las ganas Que no las aguanta Dile a tus amigas Que a ti te trae Lo que el batío Que canta Me encantan las fotos Que todas las noches Me tiran Snapchat Y más y de fondo Estoy yendo mis rolas Y usando mi snapback Ey No puede ser Si apenas la acabo De mirar ayer Y ya está mandando mensajes Diciéndome que es fin Que qué voy a hacer Dice que tiene la casa sola Por si puedo Y le quiero caer Qué puedo hacer Si llaman Hay que cumplir con el deber O a poco no Ni modo que me niegue Y diga que no No, así no soy yo Y si traes algo Ve quitando lo mínimo Tú sabes quién es Es el D.O.E.D.O Hoy la pasamos de perlas Y mañana ninguno sabe Lo que nos pasó Dicen que el vato Se siente tu king Y tú y yo sabemos Que mueres por mí Que mueres por mí Dile que yo fui Que pobre el ingrato Pues yo soy tu king Dicen que el vato Se siente tu king Y tú y yo sabemos Que mueres por mí Te mueres por mí Dile que yo fui Que pobre el ingrato Pues yo soy tu king Dicen que el vato Se siente tu king Y tú y yo sabemos Que mueres por mí Que mueres por mí Dile que yo fui Dile que yo fui Dile que yo fui Me dicen que el vato Se siente tu king El equipo de los hits Daniel Muna en los controles Isa Torres en el beat Yaño Doedo 2017 Anótame otro hit perro Yaño La temporada de palos ¡Halo!